Nos vamos a ir con Tommy, con información que viene del exterior. ¿Tenemos guerrillitas redes antes por ahí? ¿Sí? ¿No? Vamos con Tommy derecho. Gracias, Nurita. Bueno, vamos a ver tn.com.ar si te parece por ahí una noticia de último momento que tiene que ver con este escandalete que nos contaba Fede al principio del programa, ¿no? De Israel, bueno, de la no visita finalmente de no jugar el partido de la Argentina-Israel. La selección no tiene un problema con Israel, simplemente tuvo miedo. Esto lo dijo el embajador en la Argentina, el embajador obviamente israelí. Sturzman, que aseguró que la suspensión del partido en Jerusalén no cambia la relación de amistad entre ambos países. Tal cual, era en el tono que leíamos el comunicado que emitió la embajada. Pero lo que está ocurriendo ahora en Barcelona es que llegó el empresario Dani Benayn, que es el empresario que puso la guita. O que iba a poner la guita, ¿no? Un millón de dólares, exactamente, a presionar porque no estaba solo firmado esto, sino como yo les había dicho, también Messi, a ver aparte del acuerdo, recibió un dinero por una sponsor, publicidad y demás. Y Argentina estaba proponiendo jugar dos partidos en compensación, uno que sea este año en Haifa, después del Mundial, y otro el año que viene en alguna sede europea. O sea, en compensación de este faltazo. De este faltazo, pero aparentemente la reunión se está realizando ahora, en no los mejores términos. Estaba previsto que Chiqui Tapia, presidente de Haifa, hablara al mediodía y se frenó por ahora la charla con los medios porque están sentados negociando, viendo, obviamente, el empresario que ponía la plata quiere a la selección en Israel. Ahora, Fede, ponéle que se compense con estos dos partidos que vos decís, uno este año, después del Mundial y otro el año que viene. Digamos, a los jugadores ahora les conviene ir porque están todos juntos, están todos nucleados, digamos, es época de casi premundiales donde están todos juntos. Más adelante andás a... Es una fecha FIFA, digamos, después se puede... Pero, bueno, esto desató no solo los problemas políticos, sino también ahora viene el empresario que ponía la plata y está reclamando... ¿Eso se pagó ya? ¿Se había pagado ya? No sé si había ya puesto el dinero, seguramente un adelanto se acostumbra. Sí, seguro por el viaje, ¿no? También en la parte. Sí, sí, un montón de gastos previstos ya estaba. El avión que ya llevó a Argentina de acá hasta Barcelona iba a ser el mismo. Obviamente los hoteles reservados, las entradas estaban todas vendidas, por lo cual va a haber que devolver el dinero. ¡Qué bolonqui! Así que, bueno, ahí estamos, inmersos en un problema que nos saca del foco futbolístico a la selección. Sí, muy bien, Fede, la verdad, información de último momento que tiene que ver con la selección y con este bolonqui ya diplomático, podríamos decirlo de alguna manera, aunque el bajador israelí recién como que bajó un poco la tonalidad de todo, ¿no? Dijo, bueno, no hay problemas políticos ni mucho menos. Bueno, seguimos en un rato. Dale, Fede, vamos con Nurita al living.